... ...sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. El llamador. Señoras y señores, buenas noches. Si la radio pudiera transmitir los olores, en estos momentos ustedes recibirían en sus aparatos receptores como se decía antes, una bocanada de azar de los dos naranjos que tenemos aquí en la calle Entre Cárceles frente al establecimiento Entre Cárceles donde un año más hacemos el llamador Ad Caloren al pregonero y este año más porque se trata de una persona que es parte de este programa y además dirige Canal Sur Radio, es Juan Miguel Vega que está apurando ya el tiempo para que el domingo pronuncie a las 12 del mediodía el pregón de la Semana Santa. Hacemos este llamador en Entre Cárceles del Grupo La Raza un año más, ya van 20 en distintas instalaciones. José Ignacio de Rojas, buenas noches. Hola, buenas noches, Fran. Empezamos en la rasta histórica, después nos fuimos al Prado de San Sebastián, después ¿dónde más lo hemos hecho? En el puerto lo hemos hecho y lo hacemos aquí, que está vuestra casa y encantado de tener aquí 20 años, me encanta. Me imagino yo que la calle está pidiendo un paso, ¿no? La calle pide paso todos los días, gracias a Dios por aquí pasan mucho, tenemos un balcón privilegiado, todos los días tenemos aquí un sitio que nos vemos pasar por la carrera oficial por un lado y por la calle Álvaro Quintero por otra y es bueno que estamos encantados de recibir a todo el mundo. Además, como regalo, estos dos naranjos que están perfumando el ambiente, gracias José Ignacio, después hablaremos. Aquí está el pregonero, su familia, sus amigos, su presentador, el alcalde, que también se estrena. Lo que intentamos es que 48 horas antes del pregón reciba toda la energía y todo el cariño posible. Hoy nada de estiriazo, pero como marchas invitadas tenemos a las de nuestro Top 5 de esta semana. En el puesto número 5, entra esta semana, Seres de Luz, de la Agrupación Musical de la Redención. Número 4, Ecos de Pasión, de Javier Torres, para la Banda del Sol. Número 4, Ecos de Pasión, de Javier Torres, para la Banda del Sol. Puesto 2, El mayor dolor, de Daniel Albarrán, con la oliva de Salter. Puesto 1, Centenario de Campanilleros, de José Manuel Toscano y Alberto Barea. Fran López de Paz en El Llamador. Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Rompe barreras, enciende la revolución con Sofial Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. Cinco años de garantía, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Sofial Energy. En GSA Servicios Ambientales, cuidamos a Villa para que tú puedas vivirla. GSA, empresa andaluza dedicada al medio ambiente, el reciclaje y la economía circular. Más de 30 años fabricando futuro. Reyes, reyes, mucho más que tipas. Reyes, bolosinas, snacks y palomitas. Pipas reyes, siempre van contigo viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos de correyes, reyes, reyes. Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. El Llamador. Canal Sur Radio. Descubre la Universidad CEU Fernando III, donde comienza tu futuro. UF3 CEU les ofrece la noticia del día. Las noticias que hay varias. Saben ustedes que este año las entradas a los expregoneros de la Semana Santa se le han dado nominales. ¿Por qué? Porque muchas veces los pregoneros recibían esas entradas, no iban y las regalaban. Cuando esas entradas son un regalo del Consejo nominal a los pregoneros. Pero ya hay alguno que ha devuelto las dos correspondientes. Va a haber culto a una Dolorosa espectacular, ¿no? Que está en San Alberto, ¿no, Manuel Luna? Sí, buenas noches. Sí, la Virgen de los Dolores de San Alberto, que fue restaurada el año pasado y que, bueno, pues va a tener una veneración el próximo Viernes de Dolores. Hay en torno un grupo de fieles dándole culto durante todos estos meses ahí en los filipenses de la calle Manuel Rojas Marcos. Y también otra cita muy interesante, además de la larga lista de besa mano y besa pie este fin de semana, apunta en la bacha en veneración el Cristo varón de Dolores de Pedro Roldán en el Hospital del Pozo Santo. Hay que ver la idea de la tienda de botines de la calle Sierpe de hacer un sorteo para regalar dos puestos en un balcón para ver una petalada. ¡Qué cosa más ordinaria! Totalmente. Invitar a una petalada. Javi, ¿qué pasa? Buenas noches. Ya estamos esperando el llamador de papel, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Posiblemente esa sea una de las noticias más esperadas por nuestros oyentes, porque a partir del miércoles, a primera hora de la mañana, se podrán recoger dos ejemplares del llamador. Seguramente veremos esa cola kilométrica interminable, eso esperamos. Y sobre todo que vengan, que si pueden hacerlo, entreguen un litro de leche o los que consideren oportunos para el Banco de Alimentos de Sevilla. Recuerden que si no pueden asistir, el jueves probablemente queden todavía unidades, pueden también seguir el mismo procedimiento, llevar esos litros de leche, y también pueden adquirir un ejemplar del llamador de papel. Ya conocen esa portada con la Virgen de la Estrella, del pintor Manolo Mena, con la revista Hola. Por lo cual, si nos están escuchando ahora, acérquense mañana o pasado a su kiosco habitual para reservar, porque es que salen volando, literalmente. Se agotan, aunque no salgamos nosotros en la portada. Y mañana, Juan Viveca, ¿qué pasa? Por eso se agotan. Las negaciones, ¿no? Por supuesto, estamos todos expectantes. Yo creo que es la gran cofradía civil que sale en esta fecha sin desmerecer al resto, pero además con la agrupación Virgen de los Reyes, y además ya con todo Manuel Luna en abeceno, eso que intentaron que no fuera por el centro, pero que al final han dicho, nosotros vamos por el centro. Vienen para acá. Bueno, pues en un instante, con nosotros el pregonero. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva en electrodomésticos. Visítanos en Avenida de la Industria 17, Polígono Carretera Amarilla, frente al Centro Comercial Los Arcos o en www.herrajesandalucía.com. Tu ferretería especializada. Viendo el fútbol y con tus amigos, reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes. Escuela Universitaria de Osuna, centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna, crea tu futuro. En esta Feria de Sevilla vas a lucir espectacular. Con clínicas Artemisa y sus tratamientos médico-estéticos que rejuvenecen la piel gracias a los neuromoduladores, láseres médicos, Zafiro, 954-98-82-95. Pregunta por sus promociones para la feria. No somos franquicia. Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra, varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Venagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo, un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo. ¿Buscas vender tu vivienda? En Housing Inmobiliaria revolucionamos la forma de vender viviendas en Sevilla. La clave de nuestro éxito consiste en invertir en la vivienda para explotar al máximo su potencial, realizando distintas actuaciones sin coste para el propietario, en función de su estado y situación que garantizarán la venta de la vivienda en un tiempo récord. Sí, sí, has oído bien. Sin coste para el propietario. Housing. Otro concepto inmobiliario. ¿Conoces Herrajes de Andalucía? Somos una ferretería especializada con una gran variedad en herrajes de construcción, accesorios para muebles y puertas, cerrajería y la línea más competitiva en electrodomésticos. Visítanos en Avenida de la Industria 17, Polígono Carretera Amarilla, frente al Centro Comercial Los Arcos o en www.herrajesandalucía.com. Tu ferretería especializada. El Llamador. Este año estamos de estreno. El Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión, El Llamador de las Vísperas. El Llamador de las Vísperas. Canal Sur Radio. Soy Juan de Mellado, suerte, Juanmi. Hola, Juanmi. Soy Marcos. Nada más que quería decirte que es suerte y al toro. Soy Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de Canal Sur Radio Televisión. Querido compañero y amigo Juan Miguel Vega, hoy es tu día grande. Disfrútalo todo lo que pueda de principio a fin. Soy Carmen Torres, mucha suerte, Juanmi. Soy Isma Lago, suerte, Juanmi. Soy Carmen Rodríguez, mucha suerte, Juanmi. Soy Estela Benó, mucha suerte, Juanmi Vega. Soy Jonathan Sánchez Aguilera, suerte, Juanmi. Soy Ángel Gamis, suerte, Juanmi. Juanmi, soy Carolina García y te deseo toda la suerte del mundo para tu pregón. El Llamador Restaurante Venta Pazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Venta Pazo, en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Venta Pazo Bueno, está sonando amargura a esta hora en El Llamador, a las 10 y 12 minutos. Y aquí está el hombre que cuando suene amargura el próximo domingo, pues, va a salir para situarse detrás del atril del maestrata para dar el pregón, Juanmiguel Vega. Buenas noches, pregonero. Buenas noches, Fran. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que he ilusionado. Esa es la palabra que me define. Estoy tranquilo, feliz y con mucha ilusión. A mí me hubiera encantado hacerte esta entrevista, pero yo creo que me va a gustar más que te la haga, pues, unos señores que hay por aquí y que Juanmi Vega ha preparado, Juanmi. Hoy podemos decir eso, estamos en familia y además es verdad. Así que yo creo que la primera que tiene que tomar la palabra aquí es la coescritora del pregón. Isabel María Rosa Coronel, que ha sido, pues, la que lo ha escuchado, la que lo ha sufrido también y la que seguro que le ha dado indicaciones para que el domingo todos vibremos. Muy buenas noches, mamá. Buenas noches. Bueno, ¿qué mensaje le darías al pregonero? Pues, no sé si decirle que esté tranquilo porque, según él, está muy tranquilo aunque no duerma. Pero, no sé, que sea él y para adelante, vamos, que lo va a hacer genial porque estoy segurísima. El pregón es una maravilla, ya lo adelanto yo. Y, bueno, que sea él y ya está. ¿Cómo has vivido estos meses? Bueno, con mucho estrés porque, bueno, hay muchas cosas a las que hay que ir, hay que existir. La gente te trata de maravilla, con muchísimo cariño. Bueno, entonces, bueno, para nosotros es un orgullo ir a las hermandades que nos invitan y estar con la gente, relacionarnos. La verdad es que muy bien, muy bien. Todo genial y, bueno, no sabía yo de qué trataba esto y la verdad es que ha sido un orgullo y me siento muy, no sé, no sé ni cómo decirlo. ¿No salen las palabras? No me salen las palabras, pero aparte de feliz, agradecida, ¿no? Muy agradecida. Bueno, por aquí hay uno que te quiere hacer una pregunta, que es el pequeño de la familia, Ignacio Vega, el pequeño armado que le salió en la centuria. Nacho, buenas noches. Hola, pues, buenas noches. Señor Vega, ¿tiene identificado algún pasaje del pregón que tú creas que va a levantar el público? Tengo por lo menos siete o ocho identificados. Bueno, no lo sé, yo, todo el pregón está escrito con sentimiento, tú sabes cómo somos y, bueno, yo creo que, espero que la gente de Sevilla, los cofrades, pues lo capten y lo vivan y se emocionen. Hemos dejado la traca fuerte para el final, porque aquí tenemos también, es tu segundo. La traca final siempre es al final. Bueno, bueno, pero aquí somos un valenciano con las mascletas. Hemos dejado a Raúl, porque Raúl también está estudiando periodismo, proyecto de periodista, otro más en la familia. Así que yo creo que hoy es el día de que tú tomes la alternativa y le hagas la entrevista a tu padre que quiera. Así que tómalo, trato. Gracias, el micrófono. Bueno, yo, yo soy, para el que no me conozca, soy el mediano de Los Vegas, como muy bien me ha definido mi hermano, un intento de periodista. Vamos a seguir intentándolo, porque está estudiando, porque no va por mal camino, no va por mal camino. Yo quería saber, yo tenía una pregunta en la mente ya, pero se la comuniqué aquí a Juanmi Vega y me dijo, métele más puntillas al pregonero. Bueno, entonces yo te quería preguntar, después de tanto acto, tantas ceremonias, tantas entregas de premios, tantas, en fin, tantas actividades cuaresmales, yo quería saber si existe saturación en el pregonero. No, en el pregonero lo que existe es agradecimiento, gratitud y felicidad, porque he vivido una cuaresma de cinco meses, muy intensa, muy bonita, con momentos verdaderamente estremecedores y yo no puedo tener ninguna queja de haber recibido este regalo de la ciudad. Pues muchísimas gracias, le devuelvo el micrófono a Juanmi Vega. No, quédatelo, quédatelo, que te queda muy bien. No tiene guasa el grande. Pues verdad, no, 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 para nada. Bueno, aquí están tu mujer, tus hijos, están tus hermanos también, me imagino yo que esto es para disfrutarlo con la familia, o que la familia también ha disfrutado, ¿no? Porque yo los he visto a ellos, he visto a tus hermanos, están locos de contenido. Mira, yo he tenido la suerte, Fran, de que esta experiencia que es tan bonita, si la vives solo es bonita, pero si la vives en compañía con la gente que te quiere, con tu familia, con mi mujer, con mis hijos, con mis hermanos, con mi hermana Lola, que es mi hermana también, la mujer de mi hermano Francis, con todo, pues lo hemos vivido como una piña, ¿no? Como lo que somos, ¿no? Las familias. Y la verdad es que ha sido precioso este momento, estos meses de esa vivencia tan extraordinaria de la experiencia del pregón, y haberlo hecho en comunidad, en comunión con mi gente, pues yo, para mí, la felicidad se multiplica. Bueno, pues vamos a seguir, porque hay mucha más gente que quiere saludar al pregonero. Es usted un magnífico periodista, Raúl Vega. Muchísimas gracias. Seguimos en El Llamador, son las 10 y a 18. El Llamador. Canal Sur Radio. Pensando en dar vida a la casa de tus sueños, con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas, te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en un brete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces. ¿Sabes que la combinación perfecta existe? En el momento que pones un pie en nuestros concesionarios de Audi, Volkswagen, Sead y Skoda, comienzas un viaje diferente en la que unimos los dos mundos, tradición y tecnología. Grupoavisa.com, conduce la experiencia. Nuevo Centro Médico Quirúrgico HLA Ramón y Cajal. Te ofrecemos atención personalizada en más de 30 especialidades médicas e instalaciones equipadas con la tecnología más avanzada para diagnóstico por imagen. Llama ahora al 955-11-1611 o visítanos en Avenida Ramón y Cajal 35. HLA Ramón y Cajal. Tu salud en buenas manos. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida. Escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruan, sargas, lana, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno. En calle Matacas 41, Puerta Osario. Y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales. La Universidad CEU Fernando III comienza en septiembre su primer curso en Sevilla. Ven a conocernos. Grados en el ámbito empresarial, jurídico, deportivo, humanístico, educativo y tecnológico. Próximamente también en el área de salud y vida. La CEU UF3 nace con dimensión internacional. Vocación europea y de servicio al bien común. Orientada a la empleabilidad y a la retención del talento. Vive la experiencia CEU. Conecta en uf3cu.es Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos. Es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos sin la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer. El picoteo más saludable. Sevilla se viste de pasión y en Sola Rica vestimos tu mesa de ahorro. Esta Semana Santa disfruta de nuestras tradiciones con nuestro pack de cuatro torrijas de miel a solo 4,94 euros. Y no te pierdas los mini pestiños de miel, las mini rosquillas o las galletas fritas del cartujano por 2,19 euros cada pack. Ahorra con Sola Rica. El Llamador. Canal Sur Radio. El Domingo de Pasión, el Llamador del Pregón. A las 10 y media de la mañana en Canal Sur Radio. Desde el Teatro de la Maestranza, el Pregón de la Semana Santa de Sevilla a cargo de Juan Miguel Vega. En Canal Sur Radio Sevilla, este domingo a las 10 y media, el Llamador del Pregón. Y también lo puedes ver en nuestra plataforma Canal Sur Más. Soy Nuria Durán. Juanmi, no sé qué desearte porque lo que te pueda desear ya lo tienes. Hola, Juanmi, soy Beatriz Rodríguez. Te deseo toda la suerte del mundo en este día tan especial para ti. Hola, soy La Padilla. Suerte no, yo lo único que te deseo es que lo disfrutes. Hola, soy Javier Rondas. Te deseo lo mejor. Soy Nacho Bento, ya sabes lo que te deseo. Soy Alberto. Juanmi, mucha suerte en el Pregón. Juanmi, soy Rafa Jiménez. Muchísima suerte. Soy Juanma Blanco Polé. Juanmi, muchísima suerte. Somos del Llamador. Somos del Canal Sur Radio. Y aquí está en el entrecárceles el alcalde de Sevilla, José Luisa. Señor alcalde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿El año pasado también estuvo usted? El año pasado también estuve, pero no como alcalde. Este año con un poquito más de responsabilidad. Exactamente, como senador, ¿no? Como senador, efectivamente. Su primer pregón de la Semana Santa como alcalde, un momento, me imagino, que especial, ¿no? Pregones he vivido mucho, pero efectivamente, como alcalde es el primero. Un momento muy especial, con mucha responsabilidad por lo que viene, por los preparativos que estamos haciendo en la ciudad, trabajando para que todo salga bien. Y después, la verdad es que confío mucho en que vamos a escuchar un gran pregón de un pregonero que sabemos que va a hacer un gran pregón y que se merece hacer un gran pregón. Ahora le voy a decir que haga de entrevistador también y entreviste al pregonero. Siempre, cuando hablamos de la organización del pregón y demás, siempre se habla de otros escenarios, ¿no?, para que quepa más gente, pero parece que el Maestranza es el que da la medida perfecta y, sobre todo, la ubicación. Yo creo que sí, la ubicación está perfectamente en el centro de la ciudad, a mano de prácticamente de cualquier sitio y el Maestranza es un sitio emblemático de la ciudad. Yo creo que no hay mejor sitio para hacer el pregón de Semana Santa. Ha visto qué noche nos ha regalado este viernes, ¿no?, el penúltimo de la cuaresma ya. Ya no es la noche, ya no es la temperatura, es el olor a azar, brutal, cómo huele la ciudad. Esta es una ciudad única y encima el tiempo está acompañando y estoy convencido de que va a acompañar también durante toda la Semana Santa. Si fuera periodista, ¿qué le preguntaría al pregonero, alcalde? Bueno, le preguntaría que en este momento, ¿qué se siente, no?, si le pueden los nervios, o le puede la responsabilidad, la presión de la ciudad de Sevilla, eso es lo que le preguntaría. A mí me puede el orgullo y la gratitud, porque para un sevillano, señor alcalde, que esté usted aquí, en este acto, en vísperas, de dar el pregón de la Semana Santa, pues la verdad es que es un orgullo grande. Y la verdad es que yo ahora mismo lo que me siento es muy feliz, muy agradecido y muy ilusionado ante la perspectiva de lo que va a pasar a pasar mañana. ¿Ha recogido ya el capirote para el Viernes Santo o no? Todavía no, todavía no lo he recogido, espero recogerlo esta semana. ¿La túnica ya la tiene...? Estamos en ello, estamos en ello. Estamos en ello. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Siga usted por aquí disfrutando de la noche. Ahí está otro hombre que se estrena, que es el delegado de Fiestas Mayores, Manolo Alé. Efectivamente, este cachorrista, entre otras cosas, más de delegado de Fiestas Mayores, como tú dices, Manolo Alé, pues se estrena en el atril del Maestranza y no como pregonero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, imagino que ya con todo preparado, ¿no?, pero también es una gran responsabilidad ser la primera persona que le habla a los sevillanos en un día tan especial como es el Domingo de Pasión, ¿no? Bueno, es una responsabilidad, pero sobre todo es un regalo. Es un regalo que un cofrade como yo, que lleva desde niño yendo al Lope de Vega y al Maestranza, viendo tantos pregones, pues tenga la posibilidad de presentar a toda Sevilla a quien va a anunciar la Semana Grande. Imagino que es ilusionante, ¿no?, comenzar un mandato y que llegue la primera Semana Santa y que esté ya casi todo preparado los deberes hechos, ¿no? Pues la verdad que sí. A mí todo el mundo me dice que si me pesa la responsabilidad, que la agenda que tengo, a mí se me está pasando volando. También es verdad que ha llegado muy pronto, justo después, esta frase típica que después del Rey Baltasar viene la primera cruz de guía, yo prácticamente que lo estoy viviendo. Después de la Navidad nos hemos encontrado ya con el Domingo de Pasión a las puertas. Bueno, y ya que tenemos este medio en estos momentos, ¿qué mensaje le lanzan a los sevillanos de cara a esta Semana Santa, por si no volvemos a hablar? Que disfruten muchísimo, que disfruten apasionadamente de una ciudad increíble, de una Semana Santa única, de unos cortejos que están preparados con un mimo increíble, porque las hermandades de Sevilla son un absoluto regalo y un lujo para la ciudad, y que la disfruten, que no se dejen llevar por mensajes agoreros, que no se dejen llevar por situaciones que se hayan podido vivir otros años, sino que la disfruten con naturalidad, en familia y con la profundidad religiosa que tiene esta fiesta. Pues lo mismo le deseamos y suerte el domingo también. Muchas gracias. Uno de los carteles que más le impresionó a Juanmi Vega y el Vega en su época del llamador fue el del año 2022, que fue el año después de las Torres Gemelas, ahí pudimos conocer a un pintor excepcional. Sí, conocímos a un pintor excepcional y sobre todo a una persona extraordinaria, que andando el tiempo se convirtió en un gran amigo, con el que he compartido algunas aventuras de la sociedad civil y con el que tengo una entrañable amistad, que es Manuel Arcenegui, pintor de Sevilla y gran persona. Vamos a saludarlo, Juan Miguel. Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches a todos. Oye, la gran pregunta que aquí nos hemos estado preguntando, aquí la portada, ¿quién va a estar en la portada? ¿Quién va a estar en la portada? ¿Del pregó? Es un secreto, ¿no? Del sumario, ¿no? Yo te libero a ti si quieres contarlo tú. Vamos a estripar el misterio, ¿no? ¿No te importa? No me importa. Bueno, voy a dar una pista absolutamente clara que me la facilita. Oye, me pongo en tus manos. Juan Miguel me dijo, yo soy de San Bernardo. Por lo cual, el tema quedaba suficientemente explícito. Se queda por artillería, por la arraba. Por artillería, mayor. Antigua estación de Cádiz. Sí, sí. La gran chicotada de Sevilla. Por ahí va. Uno de los grandes carteles de Sánchez Arceñegui fue el que hemos estado comentando. El del año después del 11-S, la puerta del perdón de la catedral, ¿no? Y el monaguillo, ¿no? Efectivamente, el acólito, la puerta del perdón, con las tres grandes religiones monoteístas. Y a ver si se llegaba a un entendimiento y nos dejamos de matar en nombre de Dios y de Alá y de Dios. Ya está anunciada la presentación del libro del pregón, que es el próximo lunes en Cajasol. Eso no... ¡Qué vértigo, ¿no? Porque ese día no se sabe cómo va a estar uno. Mira, a mí lo que me dio vértigo de cómo... De Tempus Fugit es el otro día cuando fui a recoger el chaqué a la casa de Ibañez, allí en la esquina de la calle Asunción con la Plaza Cuba, y al final se recortaba la portada de la feria. Eso sí que ya... Eso es peor que ve la canina, Fran. Sí, pues... Me imagino que sí. Y aquí, junto a Artenegui, hay otro hombre muy cercano a Canal Sur, Enrique Esquivia, pregonero del año 2007, ex hermano mayor del Gran Poder, pero sobre todo amigo de Juan Miguel Vega, que también me imagino que estará como todos nosotros, ¿no? ilusionados, ¿no? Buenas noches, Fran. Efectivamente, como tú dices, estoy aquí sobre todo como amigo de Juan Miguel, ilusionado, pero tranquilo, tranquilo. Sé que vamos a escuchar, o estoy convencido que vamos a escuchar un gran pregón el domingo. Cuando tú escuchas un pregón, me imagino que te vendrá a la mente el momento en el que tú lo tuviste que dar. Es lógico, ¿no? Se recuerdan muchas cosas, muy bonitas todas, y yo el consejo que le he dado a Juan Miguel y que le he dado siempre a los pregoneros que han dado al pregón después de mí es que sean ellos mismos, que no traten de impostar nada, que sean sinceros, que hablen de su Semana Santa y que disfruten mucho. ¿Ha releído alguno de los libros de Enrique Esquivia Franco, el padre de Enrique, que tan cercano estuvo también al llamador, bueno, formaba parte de él? Bueno, yo en estos meses la verdad es que he tenido poco tiempo para releer, ¿no? Yo tengo las enseñanzas de Enrique Esquivia Franco muy presentes en mi vida, porque fue una experiencia importante y sobre todo recuerdo aquel libro, que fue un libro iniciático, el Cofradía Sevillana, que aunque lo firmaba Santiago Montoto, realmente el que lo inspiró y el que lo enhebró fue él, ¿no? Y aquella introducción, pues, tan evocadora, ahí está presente. Y fruto, precisamente, de aquel, digamos, magisterio que ejerció Enrique Esquivia Franco sobre mí, es la amistad que tengo yo con su hijo, con Quique Esquivia, del que me aprecio ser muy buen amigo y al que he pedido que presente el libro del pregón el lunes que viene. Pues sí, si Dios quiere, el lunes haremos la presentación con muchísimo cariño y con mucha ilusión, la presentación del texto escrito del pregón. Pues gracias, Enrique, por estar por aquí. Ha sido un placer, como siempre. Y a disfrutar, y dentro de dos viernes estamos a Viernes Santo. Pues sí, si Dios quiere. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, sí? Venga, vamos a seguir aquí en el Entrecárceles, son, uy, las diez y media ya. El Llamador Canal Sur Radio Sevilla se viste de pasión y en Sola Rica vestimos tu mesa de ahorro. Esta Semana Santa llévate el tarro de dos kilos de miel de flor en flor por solo 9,08 euros o el bote de un kilo de miel entre flores a 4,68 euros. Prepara las mejores torrijas con nuestro pan especial a 4,53 euros o llévate ocho mini torrijas por solo 3,14 euros. Oye, María, se te han quitado las manchas de la cara, ¿no? Estás más joven. Mira, niña, me acerqué a Centro Dietético del Sur y qué sorpresa. Tienen todo tipo de productos para el cuidado de la piel. Me asesoraron genial para lo mío y aproveché, ahora que viene el buen tiempo, para la protección solar de toda la familia. Pues voy a seguir tu ejemplo, que en casa somos de pieles sensibles y hay que prestar atención a esto. Centro Dietético del Sur. Visítanos en Mercado de Pino Montano, Avenida Miraflores y Polígono Pisa y en nuestra web. Centro Dietético del Sur. Te cuidamos y cuidamos de lo que más quieres. En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade. ¿Sueñas con reformar? En Pepe Matega e Hijos tenemos un nuevo showroom en nuestra tienda del Parque Alcosa, donde encontrarás la vanguardia en muebles de cocina. Especialistas en azulejos, griferías, mamparas. Pepe Matega hace de tu cocina un espacio único. También estamos en El Pino y en San José de la Rinconada. ¡Sueña! En Pepe Matega lo hacemos realidad. Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar, Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. ¿Sabes? Pilar se está tratando las varices sin cirugía. Le introducen un medicamento que repara las venas. ¿Qué me dices? Sí, se llama fleboterapia. El aspecto mejora en cada sesión y tiene menos pesadez. Se lo hace en clínicas Artemisa. ¿Llamamos? 954-98-82-95, Avenida Blas Infante 10 de Sevilla. ¿Te gustaría que tu casa estuviera en un inmenso jardín de 37.000 metros cuadrados cerca del centro de Sevilla? Así es las terrazas de la hacienda. Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos. Con las zonas comunes más completas de toda la provincia. Las Terrazas de la Hacienda punto com. Nozar, pasión por crear tu hogar. El Llamador. Canal Sur Radio. Este año estamos de estreno. El Llamador de las vísperas. Canal Sur Radio. Soy Carmen Meamonte. Mucha suerte, Juanmi. Soy José Manuel de la Linde. Mucha suerte y a triunfar, Juanmi. Soy Javi Blanco. Suerte, Juanmi. Soy José Antonio Rodríguez. Mucha suerte, Juanmi. Soy Manolo Luna. Suerte, Juanmi. Soy Manuel Lorente. Aunque no te la falta, mucha suerte, Juanmi. Soy Pati Segura. Mucha suerte, Juanmi. Soy Pilar Vergara. Suerte, Juanmi. Soy Visto de la Portilla. Suerte, Juanmi. Soy Nibel Riquet. Suerte, Juanmi. Soy Charo Jiménez. Suerte, Juanmi. Un besito muy grande. Soy Chema Suárez. Suerte, Juanmi. Soy Pilar González. Mucha suerte, Juanmi. Soy María José Molina. Mucha suerte, Juanmi. Somos del Llamador. Somos de Canal Sur Radio. Pero no solo aquí hay un pregonero. Tenemos otra pregonera de la casa. La pregonera de San Fernando, que es Charo Pérez. Que está aquí con la gente de la casa también, ¿no? Sí, además, fíjate con la gafa roja que me ha venido hoy, que está guapísima. Muy buena. Buenas noches. Muchas gracias, Javi. ¿Qué pasa? Oye, ¿cómo va ese pregón? Pues el pregón está ya en capilla. Ya está dispuesto para ser leído, ser declamado y ser disfrutado. Tú tienes una de las voces más bonitas de Andalucía. O sea, que ya tienes ahí un tanto por ciento alto, ¿no? Tengo un tanto por ciento alto, pero las emociones... Éxito. Bueno, no sé. Oye, tengo que decir que está el teatro, que hay lista de espera incluso, ¿eh? Está a rebosar mucha gente joven. Es decir, que me siento orgullosa también de eso. Pero las emociones, ¿qué va a hacer con las emociones? Bueno, después de haber retransmitido, por ejemplo, la salida de la Macarena, yo no sé, supongo que... Pero tenía un buen compañero al lado mía que me estaba echando un cable y que estaba disfrutando con él. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ay, este año no voy a estar... Eso te va a decir, ¿no? Que sepa nuestro oyente que este año va a hacer un paréntesis, ¿no? Precisamente por los compromisos de ser pregonera, que eso es muy importante en San Fernando. Hombre, de hecho, soy yo la primera que abre... La primera hermandad que sale, que es la borriquita allí. Pues hoy tengo el honor de abrir las puertas para que salga desde la capilla de las Halles. Y bueno, tengo que estar allí. Estaría feo, Javi, decir un día sí, un día no. Entonces, bueno, he pedido a mis jefes, que están aquí todos, pregoneros incluidos. Escuchándote. Pregoneros incluidos. Y entonces he dicho, bueno, pues dejadme unos días y voy a disfrutar. Oye, pues mucha M, ¿qué se dice, no? Mucha M y, bueno, espero que lo escuchéis y que os gusten. Pues claro que sí, a triunfar, Charo. Está marcha de menos. Y mira, vamos a preguntarle también a dos personas que están por aquí. Bueno, uno es ya un icono del llamador y estaremos en Semana Santa escuchándote. O Semana de la Linde, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues nada, con muchas ganas de escuchar a nuestro director el domingo y de empezar ya a encender los motores de Semana Santa. ¿Cómo crees que va a ser ese pregón? Tú que lo conoces muy bien. Pues como se suele decir, ¿no? Yo creo que va a ser él, natural. Va a tener sus momentos jocosos, sus momentos poéticos, sus momentos de sentimiento, de contar su propia Semana Santa, que nos la viene contando 30 años atrás. Así que yo creo que vamos a disfrutar mucho. Y una cosa, ¿a partir de qué horas podremos escuchar allí en el Maestranza? A partir de las 10 y media. Tenemos tantísima publicidad. Es tanta la gente que quiere invertir en el llamador, que empezamos a... Eso es bueno. Y a las 10 y media ya vamos a estar llevándole lo mejor de los previos a todos ustedes. Vamos a dar una de las noticias más importantes. Están escuchando una risa femenina por aquí de fondo. Y lo vamos a anunciar, además, que este año vuelve a las retransmisiones del llamador de Canal Subradio, la voz de Carolina García. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues sí, este año tenemos la suerte de volver. Después de, bueno, nueve años, que por motivos laborales, que eran incompatibles, nos tuvimos que retirar, como los toreros. Pero ha sido una retirada temporal. Así que este año volvemos y, bueno, muy ilusionada. Creo que estoy tan nerviosa como el primer año, porque hace ya algunos años que no me enfrento a este reto, pero súper contenta y súper agradecida y de compartir con vosotros, por supuesto, las retransmisiones del llamador. Pues te escucharemos. Será un placer. La verdad es que la mirada de ilusión que tiene Carolina es increíble. Le hemos echado mucho de menos, ¿eh? Pues vuelve Carolina. Esa es otra de las grandes noticias, ¿verdad? De este año, ¿no? Que vuelve Carolina. Claro que sí, vuelve a casa, vuelve a casa. Por Navidad, ¿no? Por Semana Santa. No, por Semana Santa, por lo nuestro. Venga, ahora vamos a preparar un clarinete, un fagot y un oboe. Enseguida volvemos. El Llamador. En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos. Eliminación de varices sin cirugía, implantes capilares, rejuvenecimiento, eliminación de manchas y cicatrices. Pide tu primera visita gratuita. 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10, Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia. Escuela Universitaria de Osuna. Centro adscrito a la Universidad de Sevilla. Tres décadas formando los profesionales esenciales de la sociedad. Empresarios, maestros, profesores, gestores y sanitarios. Grupos reducidos, prácticas en empresa, programa Erasmus y alta inserción laboral. Consulta toda nuestra oferta académica en euosuna.org. Escuela Universitaria de Osuna. Crea tu futuro. Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y Matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos. Desde aceites hasta inciensos. Desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade. La Universidad CEU Fernando III comienza en septiembre su primer curso en Sevilla. Ven a conocernos. Tirados en el ámbito empresarial, jurídico, deportivo, humanístico, educativo y tecnológico. Próximamente también en el área de salud y vida. La CEU UF3 nace con dimensión internacional. Vocación europea y de servicio al bien común. Orientada a la empleabilidad y a la retención del talento. Vive la experiencia CEU. Conecta en UF3CU.es. Con tu programa de mano, con tu costal bajo el brazo, con tu mantilla en lo alto, con el bombardino o la tuba, con balcón o con silla, con sentimiento o con bullas. Vivas como vivas tu Semana Grande que empiece siempre con TUSAM. TUSAM, donde comienza tu Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla. Vive el futuro al asomarte a tu terraza junto a la Torre Panorámica de Sevilla en Entrenúcleos, la ciudad del futuro. Las terrazas de Entrenúcleos, viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, bajos con jardín y espectaculares áticos. Increíbles zonas comunes y a partir de 169.000 euros. Lasterrazas de Entrenúcleos.com. Nozar, pasión por crear tu hogar. Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con el programa de mano de El Llamador de Canal Sur Radio. Y desde el miércoles 20 hasta el martes santo, consigue El Llamador en tu punto de venta habitual con la revista Hola. Dile hola a la Semana Santa de Sevilla con El Llamador. Pues recuerden eso, que el miércoles que viene entregamos El Llamador desde muy temprano. Allí en las instalaciones de Canal Sur Radio, el Banco de Alimentos le pide lo mismo, que si quiere echar una mano, lleve un litro de leche sobre todo. Y que si no puede acercarse a la cartuja, pues puede comprar la revista Hola, que con la revista Hola le damos también El Llamador de Papel. Mira Fran, hemos montado aquí una tertulia, el trío de capilla famoso del mundo andalucía. Falta también Paco Roble, que no ha podido venir, pero bueno. Estamos con el trío de capilla, como decimos, Javier Rubio, buenas noches. Muy buenas noches. Sebastián Torre, buenas noches. Buenas noches. Y también el pregonero, que ya lo hemos saludado. Bueno, ¿qué mensaje le mandarías al pregonero? Bueno, yo creo que el pregonero tiene tanta experiencia y tantas tablas y sabe tanto de esto, mucho más que todos nosotros, que pocos mensajes se le pueden dar, ¿no? Simplemente que estamos convencidos y estamos seguros de que va a ser un pregon muy bonito, pregon muy de verdad, porque él vive las cosas muy intensamente, muy de verdad. Y además él tiene una visión que no todo el mundo tiene, no solamente de Cofrade, de San Bernardo, no solamente él ha vivido la Semana Santa como periodista, la ha vivido desde muchos puntos de vista y yo creo que eso aportará bastante y lo vamos a ver el domingo. Bueno, yo creo que la suerte que va a tener Juanmi es que el trío de capilla ahora mismo está un poquito desactivado, porque si no le sacábamos punta, eso es inevitable. Eso iba a preguntar, el trío de capilla tenía mucha guasa, fina ironía, ¿qué hubiese escrito de ese trío de capilla sobre el cartero de la Semana Santa, por ejemplo? Ah, me lo pregunta a mí. No, no, he puesto el micrófono en medio, es que tú estás en medio. Escúchame, no, yo quería en primer lugar disculpar a Paco Roble que está baldeando ahora las calles y no ha podido venir por eso. Hay que explicar que es que sale un anuncio promocional del IPASAN y por eso ahí el trío de capilla ha vuelto, parece que están al final los instrumentos. Maravilloso el anuncio, ¿eh? Sí, sí. No, bueno, lo que tú decías de... Del cartel, ¿qué diría el trío de capilla? Bueno, yo le he dicho a título particular, o sea, yo creo que es verdad que en el trío de capilla lo hubiéramos sacado mucha más punta, ¿no? Pero bueno, yo he dicho que no me parecía un resucitado y ya está, ¿no? Es una cuestión iconográfica y teológica, pero ahora hay que hablar de tu padre. Bueno, pero también, tú hablas de mi padre porque es la historia, el pasado en el mundo, ¿no? ¿Tú no echas de menos el trío de capilla? Yo claro que he hecho de menos el trío de capilla, pero aquí están y para mí es una alegría grande que esta noche hayan venido y que de alguna manera, pues, lo reeditemos el trío de capilla ya como en otro tono y con la fuerza de verdad que es teniendo esto en la mano, que es... ¿Zumo de cebada? Es el origen también de la Semana Santa, de alguna manera, ¿no? Tiene el mismo origen la Semana Santa y este zumo de cebada magnífico que estamos libando esta noche aquí. El trío de capilla es maravilloso porque fue la excusa perfecta para quedar cada cierto tiempo con unos... Sí, una vianda de este tipo, ¿no? Unos botellines, efectivamente, un bacalao con tomate, unas espinacas con garbanzos y unos pavillas en condición. La tortilla francesa, la tortilla francesa que no se termine. O sea, que el trío de capilla no se escribe, pero se vive y se sigue viviendo. Se come. Y se come, claro. Nada, muchísimas gracias. Hemos cambiado de sede canónica, pero seguimos viendo. No la vamos a desvelar. Espérate que yo haga una pregunta. ¿Quién escribía Los Delirios en El Mundo en Semana Santa? No, no, no. Es que lo... Fijamos todos en él, ¿eh? Los Delirios... ¿Lo escribía el señor Torres o no? Los Delirios era una sección coral. Sí. Los Delirios, mira, en El Mundo había una sección en deporte que la escribía Ramón Treset, que era el que hacía de... ¿Te acuerdas? Un periodista mítico sobre baloncesto. Sí, sí, sí. Y tenía una sección, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, en la que sacaba pues de todos los tópicos que se dicen en un sábado y un domingo de retransmisiones deportivas, en el que hay que rellenar un montón de horas muertas, pues la cantidad de tópicos que se decían él los sacaba. Entonces se nos ocurrió que en la Semana Santa podíamos hacer una sección parecida. La idea fue de una persona, otro tuvo la brillante idea, que fue José María Rondón, de ponerle el nombre de Delirios. Y a la hora de escribirlo, pues cada uno llegaba con un delirio. Sí, sí, sí. Cada uno llegaba con uno. Cada uno aportaba lo que iba escuchando. Bueno, yo he crecido profesionalmente escuchando El Llamador, porque mi primera crónica periodística de la Semana Santa coincidió con el primer año del llamado, que debió ser 89 o 90, ¿no? 89 las transmisiones, 90 el programa. Pues entonces, ahí, y bueno, lo veo todo con un cariño y con una ternura especial, ¿no? Porque es como los hermanos de, no de sangre, pero sí de actividad, de profesión, ¿no? Que hemos crecido juntos. Incluso un diario 16, ¿no? Sí, sí, no, claro, estoy hablando de diario 16, estoy hablando de diario 16, porque al mundo yo me fui en el 96, 96, sí, sí. Bueno, es que hace muchísimo tiempo, oye, que somos muy antiguos, tú venís a mí de lujo, esa visión que él tiene, porque me garantiza su benevolencia a la hora de escribir, porque ese es el terror de los pregoneros. Y de los curas, no, ahora de los curas. Porque ahora va a escuchar misa y a sacarle los delirios a los que dan la vida. Bueno, bueno, gracias, Javier. Está bien, gracias. Gracias, Eva. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir en el llamador del pregonero. Soy Araceli, muchísima suerte, Juanmi. Soy Ana Giralde, suerte, Juanmi. Soy Maite Chacón, querido Juanmi, mucha suerte. Soy Manolo Castillo, suerte, Juanmi. Hola, Juanmi, soy Carlos Menor, mucha suerte para el pregón. Hola, soy José María Humanes, suerte, Juanmi. Soy María Chamorro, suerte, Juanmi. Soy Marga Utrera, mucha suerte, Juanmi. Soy Antonio Catoni, toda la suerte para ti y la enhorabuena para nosotros, que somos los que vamos a disfrutar de tu pregón. Soy María Luisa Chamorro, suerte, Juanmi. Soy Maglada Carrasco, suerte, Juanmi. Soy Marilo Rico, suerte, Juanmi. Somos de Canal Sur Radio. El llamador. El Domingo de Pasión, el llamador del pregón. A las diez y media de la mañana, en Canal Sur Radio, desde el Teatro de la Maestranza, el pregón de la Semana Santa de Sevilla, a cargo de Juanmiquel Vega. En Canal Sur Radio Sevilla, este domingo a las diez y media, el llamador del pregón. Y también lo puedes ver en nuestra plataforma Canal Sur Más. Soy Sonia Chapado, suerte, Juanmi. Soy Javier Moreno, mucha suerte, Juanmi. Soy Ignacio Cáceres, mucha suerte, Juanmi. Soy Javier Bolaño, Juanmi. Muchísima, muchísima, muchísima suerte. Soy Jaran Piñero, suerte, Juanmi. Soy Nuria Gaciño, suerte, Juanmi. Juanmi, soy Edu, pa'lante, un abrazo. Y Rosa Rico, suerte, Juanmi. Soy Bea Caleano, suerte, Juanmi. Somos del llamador. Somos de Canal Sur Radio. Bueno, aquí hay tres pregoneros de la casa, Antonio Catón y, bueno, Charo Padilla, José Antonio Rodríguez, son de los que se han puesto en los atriles, ¿no? Que tú estás como reviviendo el pregón tuyo. Yo sí estaba hablando con Esquivia, reviviendo ese día, con un poquito de envidia. Yo siempre tengo una envidia sana o casi de pecado, tendré que confesarme, porque yo disfruté tanto ese día que viendo a Juanmi digo, hay quien pudiera vivirlo otra vez. De verdad, es una envidia sana, pero es que y además siempre le digo, le digo a Enrique, Enrique, ¿tú te acuerdas de alguna? Yo tengo muchas lagunas, entonces yo le diría a Juanmi, intenta retenerlo todo, porque es todo tan intenso y todo tan emocionante que hay cosas que se te van, pero es tan bonito que me da envidia. Bueno, a falta de preguntas yo le quiero preguntar al pregonero, ¿qué va a hacer la mañana del pregón? Porque hay muchos ritos y cada uno se lo monta de manera distinta, pero ¿qué es lo que vas a hacer? La mañana del pregón está en cierto modo tasada, ¿no? En el protocolo hay una visita previa a la Capilla de las Aguas, donde hay allí un acto con el pregonero y luego ya entras en el teatro. Y previamente, pues el pregonero elige dónde va a ir. Ahí se ha abierto la horquilla, muchas cosas, y ha habido quien se ha dado un paseo por la calle Sierpe, quien se ha ido al trini a tomarse una tostada. Y yo en mi caso voy a ir a la iglesia de San Bernardo a recoger las pastas, vamos, las pastas, el pregón, que va a dormir allí del sábado al domingo a los pies de la Virgen de Refugio. Y con la perra también la sacarás, ¿no? Sí, bueno, antes lo primero es sacar a Alma, darle un paseíto a mi perra, que ha sido mi compañera también de redacción del pregón, le daré el paseíto y luego... Sí, pero como tú ninguna. Exactamente, perro como tú ninguna. Oye, no, no, es que paseando a los perros se meditan muchas cosas y se piensan muchísimas cosas, ¿eh? Lo digo por experiencia también, pregonero. Yo lo único que quiero decirle a Juanmi, que es una cosa que le he dicho esta mañana, que a todos los niños que hemos crecido escuchando El Llamador nos hace tremendamente felices que tú vayas a estar este domingo en el pregón, en el Maestranzal. ¿No te podéis imaginar de qué manera? O sea, que yo estoy nervioso, no, no, que yo tengo los nervios propios de una familia, ¿eh? O sea, como es mi familia, entonces tengo los nervios propios que tendrá su mujer y sus hijos. Bueno, ahora que hablas de familia, ahí te van a... Vamos a acoger al pregonero con nosotros, que hay más gente que le quiere saludar, no solo ahí. Mira, por ejemplo, aquí está Paco Martínez, que lo hemos cogido en el momento cumbre, loco del color, que hizo él la portada El Llamador. Paco, buenas noches. Buenas noches. Oye, además, habías traído una cosa, ¿no?, que me comentaste para el pregonero, que queremos mostrarte un momentito y después también vamos a hablar con más gente. Hombre, esto es una cajita de cartón. Caja de cartón, dame, esto te lo guardo. Esto que me molesta es la mano. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro. Es una caja de cartón que estoy abriendo. Está envuelto. Está muy envuelto y esto tiene una pinta extraordinaria. Es un pañuelo, ¿no? Es un pañuelo. Aquí veo las mariquillas. Hombre, 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 hombre. Un pañuelo con las mariquillas de la Macarena pintada. Muchísimas gracias. Y esto lo va a llevar el pregonero, por supuesto, el domingo de pasión. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Te da un abrazo, Paco. Además, lo tenía claro porque ya lo fue moviendo hace un mes y quería tener un detalle. Paco, ¿todo bien, no? Todo bien, todo bien. Este año muy bien. Muchas gracias al programa por la oportunidad que me diste ya el año pasado. Y nada, este año con muchos proyectos. Mañana precisamente empiezo, inauguro una exposición en Niebla, un pueblo de Huelva, en la Casa Encantada. Con todas las técnicas mías que yo uso y demás. Y que todo el mundo vaya para allá. Eso es. Todo el que quepa. Bueno, Paco, muchas gracias. Queremos saludar también aquí a los hermanos. Francis, Mari Carmen, Santi. Francis, buenas noches. Buenas noches. Mari Carmen, Santi, ¿qué mensaje le daría el pregonero? Bueno, pues, ante todo, tranquilidad. Yo creo que todo lo que le podría decir, él ya lo sabe. Y, bueno, a la familia estamos súper emocionados. Y la verdad es que cualquier mensaje, él ya lo va a llevar. La templanza que la tendrá y confiamos mucho en él. Francis, ¿qué le voy a decir? Pues, estamos muy orgullosos, muy emocionados. Y seguro que va a ser un gran pregón. Y para nosotros, yo qué sé. Seguro que sí. Bueno, pues, nada, yo a mi hermano mayor, que sabe que, bueno, que tenemos, que, bueno, mucha confianza en él, que él es un... Y, bueno, lo que le puedo decir es algo típico entre nosotros, que es al attacker. Rememorando a chiquitos. Totalmente, eso es así. Además, tiene también, te veo ahí... Una cosita en nombre de tres hermanos, de los hermanos, ¿vale? Que creo que, bueno, es interesante para un paquete. Vamos a ver qué es lo que es, qué es lo que es. Bien envuelto, buena... Un cuadro. Hombre, esto es el cartel de la Semana Santa del año que yo nací, de 1962. Que es un cartel con el Cristo del Calvario, que es emulando al Cristo de Dalí, ¿no? Y con Sevilla al fondo. Bueno, pues, muchísimas gracias, hermanos. No se pueden tener mejores hermanos que ustedes, ¿eh? Y estoy muy orgulloso también yo de vosotros, de los Vega Leal. Aquí también ha querido venir una persona de Córdoba a tener un detalle contigo, a tu nuera. Buenas noches. ¿Qué mensaje le daría al pregonero? Bueno, yo creo que el pregonero ya ha recibido muchos mensajes. Yo lo que le quiero dar es las gracias por todos los minutos que nos ha regalado y los que nos va a regalar. Que estoy segura que a más de uno nos cogerá el corazón, no me cabe duda. Bueno, la bolsa es agua, ahí va el coche. ¿Y la lleva del coche? La lleva del coche. Bueno, pues, vamos a ver. Vamos a ver qué hay. La chica que ha hablado es Lulú, que es la prometida de Juanmi Vega. Ya ha subido, ha subido, ni ve. No, hombre. También caja envuelta. Hay que decir las cosas por su nombre, querido Juanmi. Un periodista tiene que aprender a decir las cosas por su nombre. Vamos a ver. Estamos... Bueno, esto es... Esto no será un reloj para ver cuánto dura el pregón, ¿no? Bueno, pues... Otra caja, dentro de una caja hay otra caja de madera. Sí, como el 1, 2, 3. Una muñeca rusa, una muñeca rusa. Ahora hay otra caja. Hombre, un reloj, un reloj de mucha categoría. Pues, muchísimas gracias. Y queríamos también tener un último detalle. Que este es más especial. Bueno, todos son especiales, pero este yo creo que te va a gustar. Que te va a acompañar no solo el día del pregón, sino el resto de días. Esto es una caja. Ten cuidado. Es grande también. Cuidado. Está bien envuelto por dentro. Bueno, es la foto del pregonero pequeño con sus padres y que queríamos que también estuviesen presentes y que los acompañasen en el pregón. Así que... Bueno, Frank, aquí vamos a disfrutar. Vamos a intentar... Ah, es que ahora mismo no está para llevarlo para allá, me parece a mí. ¿No? Está terminando de abrir. Los de Canarias fueron a ver a papá. Y el de Cataluña. Que es una foto de... De mi abuelo. Ah, de tus abuelos. Y con él de pequeño. Toma, yo le doy ya el micrófono y que vaya... Sí, sí, sí. Bueno, yo... No sé en qué hora estamos, Frank. Vente para acá, quedan dos minutos. Bueno, pues yo simplemente dar las gracias. Vente para acá. Dar las gracias a todos los amigos que han venido aquí, a todos los compañeros de Canal Subradio por el cariño, por esos mensajes. Me siento muy orgulloso de todos ellos y si es un honor dirigir esta emisora, lo es por la calidad humana de la gente que trabaja en ella. Los andaluces tienen que estar tremendamente orgullosos de los profesionales de Canal Subradio porque son personas ejemplares y profesionales de una categoría excepcional. Tanto como profesionales, como humanas. Señor López de Paz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, lo digo a usted, se lo personifico en usted, pero que lo extienda a todos los compañeros. Se lo haré, pero este año lo mismo lo fichamos para que haga una transmisión. No sé cómo está el caché. Estoy fácil, estoy fácil. No sé cómo está el caché. No, de plus está la cosa cortita. Bueno, que tengas toda la suerte del mundo el domingo, que vamos a estar allí. Va a hacer una retransmisión histórica porque va a ser Juan Miguel que le dé paso a su padre. Claro que sí, tendremos la suerte de estar allí contándolo, pero sobre todo eso, padre e hijo unidos. Hay que ver que nos conocemos, que nos conocimos chicos, chicos, en el carrito. Cada tuyo tengo como mayores ya. Mucha suerte, pregonero, allí estaremos. A que disfrute, que seguro que es algo inolvidable y vamos a disfrutar todos muchísimo. A abordarlo, Juan Miguel. Por eso, abordarlo y la próxima vez que te escuchemos por la radio será cuando digas también todo, todo, todo. Con esa palabra empieza a pregonar. Mucha suerte, Juan Miguel. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Un aplauso, no, así lo quiero yo para el domingo. Señoras, señores, ha sido todo. Buenas noches. Nos escuchamos a las diez y media del Domingo de Pasión. Desde el Teatro de la Maestranza con el pregón de Juan Miguel Vega, realizaron Antonio Franco y Juan Carlos Varas. Adiós. Gracias. Gracias.